Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir a la presentación de los actos de las fiestas de mayo de este año. Me acompañan el concejal de fiestas, la concejala del distrito centro, la concejala de educación, servicios sociales, juventud y un montón de cosas, el viceconsejero de presidencia del gobierno de Canarias, porque este año el gobierno se ha volcado con aportación económica para la realización de las fiestas de mayo, y nuestro pregonero, un gran pregonero que tenemos este año, Juan Carlos Frenedillo, director de cine y una persona nacida en Santa Cruz de Tenerife, en solerada en Santa Cruz de Tenerife, que disfruta mucho de Santa Cruz de Tenerife, siempre y cuando su agenda profesional se lo permite. Empezamos la programación de las fiestas de mayo de este año, las fiestas de mayo, nuestras fiestas tradicionales, nuestras fiestas fundacionales, y lo hacemos cumpliendo un aniversario, cumplimos años, Santa Cruz cumple 530 años, y eso es lo que celebran nuestras fiestas, que el 3 de mayo de 1494 se plantó una cruz en las costas de Añaso, y esa cruz fue el germen de Santa Cruz de Tenerife. A partir de ahí se escribe una historia plagada de aciertos, de muchísimas cosas buenas, algunas regulares, pero es la historia de nuestra ciudad, y eso es lo que celebramos en las fiestas de mayo. Y lo hacemos con muchas actividades que ya son tradicionales, que forman parte de la historia, de la pequeña historia de cada uno de los habitantes de esta ciudad, como pueden ser los gorgoritos del Parque García Sanabria, que muchos hemos vivido desde niños, que muchos de los que están aquí han vivido, y que afortunadamente hoy sigue siendo una de nuestras ofertas de las fiestas de mayo, o la feria de flores, plantas y artesanía, que se celebra en el Parque García Sanabria y que volveremos a celebrar, o muchos que hemos vivido muchos bailes de mago y de maga en nuestra ciudad, y que este año seguramente volverán a ser récord de mesas ocupadas en nuestro baile de mago, justo en el entorno, en esta ocasión de la calle de la Noria, calle Nifunifá, Campo de Castro, Plaza de la Concepción, etc. O disfrutar de nuestras cruces en ramadas el día 3 de mayo, no solamente en nuestra rambla, sino también en nuestros pueblos y barrios, las cruces recicladas, las cruces que se realizan con material reciclado, que lo realizan los colegios y que también se van a exponer en la rambla como es tradicional. Y por supuesto, empiezan las fiestas de mayo con el pregón, este mismo jueves ya tenemos el pregón de las fiestas de mayo, y a partir de ahí se escriben muchas cuestiones que tienen que ver con la elección de nuestra reina de las fiestas de mayo, de nuestro mago y nuestra maga infantil, o también muchísimas actividades musicales. Es el mes de las flores, es el mes de la primavera y es el mes de la música en Santa Cruz, porque son prácticamente todos los fines de semana vamos a tener actividades musicales, hasta llegar a ese día 30 de mayo, donde también tendremos, y ya llegaremos a ese capítulo, muchas cosas que ver y muchas cosas que hacer en nuestra ciudad. Por lo tanto, felices de poder presentar un programa de actividades muy completo, en unas fiestas muy queridas, muy nuestras, las fiestas de nuestra identidad, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de sentir nuestra capital, y además de hacerlo con un equipo en el que varias concejalías, ahora lo comentará el concejal de fiestas, han aportado diferentes actividades, aunque el tronco, la parte troncal de las fiestas de mayo, la organización la tiene fiestas. Por lo tanto, espero que disfruten de estas fiestas de mayo, que sea una fiesta de mayo muy querida y muy sentida, por todos los que participen en ella, porque hemos puesto no solamente lo mejor para organizarlas, sino que hemos puesto mucho corazón, porque también una parte de lo que organizamos hay que ponerle corazón y ganas. Muy buenos días a todas y a todos. Llega la primavera, Santa Cruz se viste más que nunca de flores, un mes donde la ciudad se llena de tradiciones, de artesanía, de música canaria, pero también del ritmo de boleros, llegan las fiestas más bonitas y más entrañables, por lo menos bajo mi punto de vista que tiene nuestra ciudad, llegan un año más las fiestas de mayo. Y lo hacen con la lectura del pregón mañana jueves con Juan Carlos Fresnadillo, al cual aprovecho para agradecerle que haya aceptado la invitación a pregonar las fiestas fundacionales de esta ciudad en su 530 aniversario y tendrá lugar a las 20.30 horas en la Plaza del Cuartel de San Carlos, un pregón que dará el pistoletazo de salida a un mes y medio, nada más y nada menos que de actividades tradicionales, culturales y festivas en nuestra ciudad. El pregón dará paso el próximo viernes 26 de abril a las 21 horas a la Gala de Elección de la Reina de las Fiestas de Mayo, un espectáculo que está dirigido este año por Paula Álvarez y cuya temática será la artesanía, principalmente la artesanía que se realiza o se realizaba aquí en nuestra ciudad, la empleita de palma, la cestería, las artes de pesca, las rosetas, los bordados, 35 candidatas, récord nuevamente de candidatas en nuestra fiesta de mayo, que apostarán por convertirse en reina de las fiestas de mayo, en una gala que contará 100% con talento canario, con Isabel González, Ricky Furiati, Almudena Hernández y un cantante de la tierra que ha conquistado en los últimos meses el territorio nacional, después de su paso por el venidor FES, que es Saint Pedro. Al día siguiente, 27 de abril a las 19 horas, Gala de Elección del Mago y Maga Infantil, con 15 candidatas y 5 candidatas en una gala especialmente dedicada y pensada para los niños, para que aprendan las tradiciones canarias, especialmente la correcta vestimenta canaria desde un punto de vista infantil, con las actuaciones del Grupo Folclórico Infantil Achima Heck y de Irene Gil, la ganadora de la Vox Kids 5. Inauguramos el día 30 una exposición homenaje a Luis Dávila, que tendrá lugar del 30 de abril al 1 de junio. Luis Dávila, diseñador, ilustrador y difusor de la vestimenta tradicional canaria, que contribuyó al mantenimiento durante muchísimos años de las tradiciones de nuestra tierra, será en la Sala de Arte García Sanabria, en el Parque García Sanabria, con la colaboración del Distrito Centro y Fara, que aprovecho para agradecer a mi compañera Puri su colaboración también con estas fiestas de mayo. Y llegamos, bueno, pues a la semana más importante, diría yo, de nuestras fiestas, con la 47 Exposición de Flores, Plantas, Artesanía y Gastronomía, que tendrá lugar entre el 1 y el 5 de mayo, en el Parque García Sanabria, por el que pasarán previsiblemente miles y miles de personas a disfrutar, hacer sus compras, especialmente para regalar el Día de la Madre, que es el Día de la Clausura del Parque. 44 artesanos, 20 puestos de exposiciones de flores y plantas, 6 más que el pasado año, 18 puestos de gastronomía, y también contaremos un año más con la Feria del Libro, organizada por el Organismo Autónomo de Cultura, que aprovecha y se suma también a esa gran fiesta del Parque García Sanabria, en esta 47 Exposición de Flores, Plantas y Artesanía. Por supuesto, lo comentaba el alcalde y no podía faltar en unas fiestas de mayo como esta, los tradicionales gorgoritos en el reloj de flores del Parque García Sanabria, entre el 1 y el 5, con funciones 2 al día, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde, salvo el día 2, que la función de mañana será a las 11, porque es la tradicional función escolar donde vendrán todos los centros escolares de la zona. Llegamos a otro de los días importantes, con la ofrenda floral a la Virgen de Candelaria, y al 2 de mayo, en la plaza del mismo nombre, que dará, o que es el preludio, al baile de magos, que se celebrará a las 21 horas en el entorno de la calle de la Noria, de la plaza de la Iglesia, la plaza Europa, Campo de Castro, con tres escenarios como ya es habitual, uno con grupos folclóricos, en la plaza Europa, baile de taifas, y a partir de las 12 de la noche, Verbena con las orquestas Revelación, Generación, y también con el cantante Pepe Benavente. 700 mesas que se pondrán a disposición mediante la web de fiestas, fiestasdesantacruz.com, el lunes a las 9 y media de la mañana, al precio de 15 euros cada mesa, que viene una mesa con 10 sillas, la entrada en sí misma es gratuita, hasta completar aforo, y esperamos, bueno, que sean miles y miles de personas las que vengan también a disfrutar del baile de magos en Santa Cruz, porque Santa Cruz esa noche se convierte en el epicentro, sin ninguna duda, de las tradiciones canarias en nuestras islas. Y llegamos al día grande de nuestras fiestas, al 3 de mayo, con el concurso de cruces en los diferentes barrios de Santa Cruz, con 15 cruces inscritas, la exposición de cruces recicladas escolares, con 34 cruces participantes, hechas por los diferentes colegios e institutos del municipio, y la exposición de cruces de flores de la Rambla, con 13 participantes. A partir del día 3, pues ya nos vamos a la Plaza de la Candelaria, con diferentes espectáculos y conciertos, y lo hacemos comenzando con el Corazón Mundial del Bolero, un clásico de nuestra fiesta, es el viernes 10 de mayo a las 21 horas, tendremos al día siguiente, el sábado 11 de mayo, también a las 21 horas, concierto del Canca, este malagueño, que es considerado uno de los mejores cantautores actuales de España, que agota entradas en todos los lugares, que lo teníamos hace poquito en Tenerife, pero no en un espectáculo pagado, y lo vamos a tener de forma gratuita en la Plaza de la Candelaria, además tiene muchísima aceptación, me consta, en esta ciudad, especialmente además entre los carnavaleros de Santa Cruz, de Tenerife y de la isla, así que bueno, invitar a todo el mundo al Concierto del Canca, el sábado 11 de mayo, pasamos al domingo 12, con el encuentro multicultural Tajaraste, como viene siendo habitual también los últimos años, y nos vamos al siguiente fin de semana, sábado 18 y 19, con la colaboración del gobierno de Canarias, y del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, un espectáculo importantísimo, el sábado 18 de mayo, que se va a estrenar aquí, en Santa Cruz de Tenerife, y un encuentro regional de folclore, del que dentro de un ratito, mi compañero Alfonso Cabello, pues les dará más detalles. Novedad en las fiestas de mayo, también primera romería escolar, el jueves 23 de mayo a las 11 de la mañana, organizado por la Concejalía de Educación, por lo cual agradezco también a mi compañera Charín, su colaboración con esta fiesta de mayo, será el jueves 23 de mayo a las 11 de la mañana, el viernes 24, concierto Mayo Joven, también en colaboración con la Concejalía de Juventud, no podemos anunciar todavía los artistas que van a estar, pero daremos más detalles un poquito más adelante, conforme se vaya acercando el concierto, y nos vamos el sábado 25 de mayo, con el festival tradicional también, son 21, domingo 26 de mayo, a las 20 horas, en colaboración con el área, con el organismo autónomo de cultura, el concierto de Locos, con la banda municipal de Santa Cruz, que se llama el de Locos Sinfónico, muchísimas gracias también a mi compañero Santi, por colaborar con esta fiesta de mayo, y concluimos el día 29 de mayo a las 21 horas, con el concierto de Los Cantadores, nos dejamos el gran espectáculo, que suele suceder todos los años en Santa Cruz, para el 30 de mayo, la celebración del día de Canarias, que daremos detalles en otra rueda de prensa, que celebraremos a lo largo del mes de mayo, esta es la programación, que se ha hecho con muchísimo cariño, por parte del organismo autónomo de fiestas, y también por parte de todas las áreas, que se han decidido sumarse, y apostar por el cuidado, de nuestras tradiciones, y de nuestras costumbres, como ya lo decía en Carnaval, creando sinergias y colaboraciones, entre diferentes áreas, y administraciones, yo creo que es como mejor, se puede trabajar, y así está siendo, así que gracias al gobierno de Canarias, al organismo autónomo de cultura, a las concejalías de educación y juventud, y al distrito centro y fara, por colaborar con estas fiestas de mayo, no me gustaría terminar, sin dar las gracias, como lo hago siempre, a los trabajadores del organismo autónomo de fiestas, a todos los equipos y empresas, que trabajan, para que salgan adelante, las fiestas de mayo, y por supuesto, a candidatas, vestidores, artesanos, floristas, grupos folclóricos, y en definitiva, todas y cada una de las personas, que hacen posible cada año, las fiestas de mayo, muchas gracias. Sin duda, es una época bonita en Santa Cruz, este año, el gobierno de Canarias, realiza una importante apuesta, por la celebración, no solo del día de Canarias, sino de lo que vamos a llamar, en este mes, completo de mayo, que va a llevar a que haya actividad, las ocho islas canarias, también tendremos actividades, en Madrid, y también en Venezuela, pero parte importante, de lo que va a suceder, este mes de mayo, tiene que ver con Santa Cruz de Tenerife, sin duda, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, lleva realizando, durante muchísimos años, la mayor inversión, de todo el archipiélago, en promover, la identidad canaria, desde la perspectiva, de las tradiciones, y de eso va un poco, también, lo que va a suceder, en todo el conjunto del archipiélago, a lo largo, de este mes. En el caso concreto, de la colaboración, del gobierno, para Santa Cruz de Tenerife, se moviliza, y se va, en torno a dos, grandes fines de semana, uno primero, ese 18 y 19 de mayo, con esas voces, de tradiciones, que va a ser, el sábado 18 a las 21 horas, diseñado para celebrar, la identidad canaria, y hacer orgullo, y patria chica, en Santa Cruz de Tenerife, de toda, la comunidad autónoma, 20 artistas, entre los que estarán, Luis Morera, Olga Serpa, Fabiola Soca, Manuel Estupiñán, Héctor González, Isa Padrón, así, hasta 20 artistas diferentes, y más de 400, bailadores y bailadoras, grupos folclóricos, de toda Canarias, que se van a dar cita, aquí, ese día, 18 a las 21 horas, en la Plaza de Candelaria, de manera gratuita. Vamos a ver cómo ahí, Manuel González, consigue comprimir, en dos horas de espectáculo, todo este talento, que va a venir desde toda Canarias, ahí hay un reto en sí mismo, pero sin duda, una apuesta importante. Y después, al día siguiente, el domingo, día 19, vamos a ir, hacia una perspectiva, más vinculada, a la diversidad del folclore, en todas las islas. Ahí vamos a movilizar, en torno a unos 200, bailadores y bailadoras, diferentes a los del día anterior, para que ese día, cuatro grupos folclóricos, diferentes puntos, de las islas, también con una dirección artística, puedan darnos, una muestra de la variedad, y de las diferentes acepciones, en las tradiciones, y el folclore, que hay, en Canarias. Bueno, una apuesta importante, una colaboración, con lo que entendemos, el programa de fiestas, más importante que hay, en toda la comunidad autónoma de Canarias, para ese día, que es el de Santa Cruz de Tenerife, y después vendrán otras sorpresas, para el día de Canarias, no quiero hacer spoiler, porque sé que el ayuntamiento, quiere hacer una rueda de prensa, específica, para ese día, pero bueno, si les digo que ese día, el protagonismo, va a venir por parte del gobierno de Canarias, en todo lo que tiene que ver, con el producto, de nuestra tierra, y en lo que tiene que ver, con la identidad, vinculado, a lo que son, las razas autóctonas, y al ganado, y eso, ya tocará, así que felicidades, alcalde, felicidades, al ayuntamiento, y nos vemos en Santa Cruz, en estas fiestas de mayo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quería agradecer al alcalde, esta invitación tan especial, a dar el pregón, de lo que son las fiestas fundacionales, de Santa Cruz, para mí, que me fui muy jovencito, de aquí, de esta ciudad, en la que nací, me crié, de alguna forma, y es algo que me gustaría, compartir con todos ustedes, en mi pregón, de alguna forma, irme de esta ciudad, ha sido como, como una especie de, curiosamente, de conexión, en el tiempo, y donde, de alguna manera, el mapa de esta ciudad, de alguna forma, se repite en cada una de las ciudades, en las que he estado y he vivido, con lo cual, creo que, a pesar de no estar aquí, mi conexión con este lugar, es permanente, y de alguna forma, siempre, esta ciudad está en mí, es algo que, de alguna forma, me gustaría, como decía, compartir con todos ustedes, en el pregón, que mañana haremos. curiosamente, en este, todo este programa de actos, que las fiestas incluye, hay algo que, además, quiero, quiero, quiero hacer hincapié, y que en el pregón, desarrollo, y, y también, de alguna forma, ilustro, y es que, en todas esas fiestas, en todos esos actos, que, que de alguna manera, se convocan, hay uno en concreto, que a mí particularmente, me toca el corazón, y que seguro que, que el alcalde, también lo compartió conmigo, éramos de esos niños, en los años 70, que íbamos a ver los orgoritos, y de alguna manera, yo creo que, la magia, y el encuentro, con esa especie de mundo alternativo, que, que, que los orgoritos proponen, yo creo que fue un poco, el inicio de, de empezar a, a sentir que contar historias, y, y desarrollar historias de fantasía, era algo que, que me iba a llamar, y que se iba a convertir, a convertir en mi vocación, con lo cual, me parece que, el pregón, no solamente, de alguna forma, es un homenaje a esta ciudad, sino también, un homenaje al origen de por qué, el porqué de mi vocación, y por qué contar historias, así que nada, será un placer compartir todo eso, con ustedes mañana, lo pregón, gracias. 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 Gracias.